...el Ípico de Santiago para compartir con sus amistades mientras disfrutaban el mejor espectáculo de un ciclo de hoy. El edificio principal estaba construido de acuerdo a la moda del período, con una esplendorosa fachada de madera y cristal. Lamentablemente un incendio cuyo origen nunca se descubrió redujo a escombros las tribunas y el elegante edificio en 1892. Pero en poco tiempo la Ípica se abrió camino nuevamente y comenzaron las labores de reconstrucción que le entregaron al club el semblante actual. Obra del conocido arquitecto chileno José Smith Soler, artífice de otros edificios históricos como el Hotel Carrera y la Universidad Federico Santa María de la País. Las puertas se abrieron por segunda vez el 7 de abril de 1923 y su principal característica fue la Gran Marquesina, considerada toda una proeza estructural en esos tiempos, un punto para la arquitectura capitalina. Las tribunas y la galería fueron construidas a imágenes semejanzas al hipódromo francés de Longchamp, clásico y elegante centro de la Ípica Mundial. Fue declarado monumento histórico nacional en 1992 y es considerado uno de los edificios emblemáticos de Santiago, símbolo de la arquitectura ecléctica y nostálgica que termina un poco del estilo neoclásico con algo de neotudor y inspirado por supuesto.